Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted revisa el informativo, la vacuna. Nos acercamos al final del sorpresivo año de la COVID-19 y las presiones sobre los marginados y las marginadas de Colombia y del mundo no dejan de sucederse. El capital no renuncia a sus proyectos ni a continuar acumulándose en los bocillos de pocas personas, al tiempo que millones siguen excluidas y que el riesgo sobre la naturaleza, sometida a todo tipo de tóxicos e intervenciones indebidas, no deja de estar presente. De estos temas trata esta nueva visión de la vacuna y acá nuestros titulares. Primero, hidroel plán, en emergencia permanente. Segundo, Perú, crisis de gobernabilidad. Y tercero, el fracking pende sobre el territorio colombiano. No deja de ser noticia Hidroituango, un megaproyecto de las empresas públicas de Medellín para generar energía eléctrica y que para su concreción ha significado la amenaza, desplazamiento y muerte de decenas de pobladores y pobladoras del territorio y los alrededores donde quedó asentada la obra. Violencia ejecutada por el brazo armado ilegal del capital que llegaron a esta región para limpiarla de opositores a la represa. Por estos días es público que esta obra aún no es estable y tal vez nunca lo sea y que lo mejor que pudiera hacerse es cancelarla o tal vez reducirla en su tamaño eliminando todos sus factores de riesgo para garantizar así la vida, el trabajo y la tranquilidad de las miles de personas que habitan aguas abajo del río. Los informes de inestabilidad de la obra plantean el dilema entre preservar los millones allí enterrados o preservar la vida de miles de personas que habitan en municipios colindantes con la obra y otros ubicados mucho más allá, pero donde una posible fractura de la obra podría significar morir ahogados por el potencial de las aguas liberadas por su propia fuerza. Y así puede suceder. Un posible e inmenso derrumbe del macizo montañoso donde fue construida la represa es una posibilidad aún no desechada, toda vez que las aguas del río, desviadas por túneles construidos para ello, no lograron contenerlas de manera adecuada, perforando en sus entrañas es una enorme caverna de 30 por 60 metros de sección y 70 metros de altura. Se trata de un vacío en el macizo rocoso de 126 mil metros cúbicos. En medio del desespero y con improvisación, los ingenieros procedieron a rellenar de concreto la caverna. ¿Resistirá? ¿Mantendrá la montaña en su sitio? La existencia de esta caverna fue informada al país el 8 de enero de 2019 y pasados casi dos años, las dudas sobre sus posibles consecuencias aún no han sido aclaradas. En medio del desespero y con improvisación, los ingenieros procedieron a rellenar de concreto la caverna. ¿Resistirá? ¿Mantendrá la montaña en su sitio? La existencia de esta caverna fue informada al país el 8 de enero de 2019 y pasados casi dos años, las dudas sobre sus posibles consecuencias aún no han sido aclaradas. ¿El macizo montañoso es estable, sí o no? ¿Pueden dormir tranquilas las miles de personas que habitan a lo largo de esta cuenca? Esto no es claro y para nada ayuda a que los responsables de la obra digan que vamos para adelante o que los empresarios y el gobierno nacional digan que esa es la obra más importante del país, pues se trata de la vida de miles. Y no es clara porque desde septiembre de 2020 afloraron aguas subterráneas en los taludes escalonados en roca de la margen derecha de la represa, los cuales expresan una condición crítica del macizo rocoso y de su vertiente. Esta, que es una realidad gravísima, no puede minimizarse asegurando que es un fenómeno temporal por el periodo de invierno, ya que la cantidad de agua que está fluyendo y los sitios donde aflora son testimonio de condiciones favorables al incremento de la inestabilidad en ese margen de la montaña. Estamos, por tanto, ante una realidad inocultable. Desde el punto de vista técnico, se presenta un acumulado de situaciones delicadas que requieren una evaluación rigurosa y adecuada. Es una irresponsabilidad enorme continuar declarando que Hidroituango siga para adelante mientras no se tengan resultados rigurosos y confiables del origen y consecuencias de los fenómenos antes descritos. Hay que reconocerlo y hay que actuar en consecuencia. El encadenamiento de desaciertos en el manejo del proyecto Hidroituango pusieron a la obra en una situación de emergencia permanente y ante todo en una condición de amenaza inducida que en caso de concretarse sería de consecuencias fatales y costos sociales que el país no se imagina. Hay que escuchar a la población asentada sobre esta parte de la cuenca del río Cauca que tanto ha denunciado y rechazado esta obra por el inmenso efecto que ha significado para sus vidas y sobre la naturaleza, así como ingenierías independientes que valoren con toda libertad la factibilidad de continuar o renunciar a esta obra. No hay que olvidar que de por medio no está la estabilidad financiera de las empresas públicas de Medellín, sino la vida de miles de pobladores y pobladoras de los municipios inmediatos inmediatos a la obra. Es la voz de quienes padecen los rigores del poder la que siempre hay que escuchar, como sucede por estos días en Perú, donde miles se volcaron a la calle para impedir un golpe de Estado institucional y demandar un cambio en el rumbo de su destino. Por ahora lograron contener el descuadro institucional, pero sin levantar banderas alternas para que el régimen cambie de carácter y la justicia y la democracia popular llegue a su país. Veamos lo que nos comenta Raúl Siveki sobre esta coyuntura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Esta semana en América Latina tuvimos los sucesos de Perú, que son bien importantes para poder tener un panorama de que también Perú se ha incorporado a esta onda de movimientos, de luchas, de movilizaciones abarcativas que consiguieron un triunfo, aunque sea momentáneo. Fuertes protestas en Perú dejan al menos dos muertos y decenas de heridos. Este sábado los violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden cobraron las primeras víctimas del estallido social que inició tras la destitución del presidente Martín Vizcarra. Perú vive una situación desde hace muchos años, por lo menos 20, quizá 30, de gran inestabilidad, de creciente inestabilidad, en donde ningún gobierno desde la caída de Fujimori en el año 2000 ha conseguido una legitimidad importante y eso ha llevado a que los últimos cinco presidentes hayan sido juzgados por corrupción. Uno se suicidó, Alan García, otros están prófugos, otros presos. El último presidente en ser procesado fue el Martín Vizcarra, que había ocupado el cargo en sustitución de Pedro Pablo Kuczynski, que también fue vacado, también fue destituido por el Parlamento por corrupción. El caso Odebrecht ha sido una bomba para los gobiernos peruanos. Lo que revela esto es una enorme debilidad del Estado peruano. Martín Vizcarra fue destituido cuando faltaban apenas cinco meses para que dejara el cargo al próximo presidente, que debería surgir de elecciones en el próximo mes de abril, y fue destituido de una forma absolutamente ilegítima, o sea, legal pero ilegítima, porque la mayoría de los parlamentarios estaban en un camino de salvarse a sí mismos y de promover algunas reformas como la universitaria, que habían impedido que una gran cantidad de universidades privadas, las universidades Bamba, fueran cuestionadas y no pudieran seguir funcionando. El último episodio fue la destitución de Vizcarra por parte de un Parlamento donde la mayoría absoluta de sus integrantes, más de 60, 67 creo, están acusados de corrupción y de alguna manera destituir a Vizcarra era una forma de salvarse ellos. Y eligieron a este señor Merino y al señor Araos, un hombre que había tenido como primer ministro que había tenido el 0,4 por ciento de los votos, menos de 5.000 votos en un país de 30 millones de habitantes, de una forma absolutamente irregular, lo nombra Merino primer ministro. Eso provocó inmediatamente seis vías continuos de movilizaciones, sobre todo de jóvenes en las calles y de una potente represión que se saldó con dos muertos, decenas de desaparecidos que hasta ahora no se sabe dónde están, si están vivos o no y más de 200 heridos. Esta situación generó un clima de ingobernabilidad muy fuerte, un clima de absoluta deslegitimación del poder ejecutivo que a lo largo de seis días de manifestaciones muy muy potentes, no sólo en Lima, en todo el país, llevó a que el propio Merino tuviera que renunciar. Quiero decir que en este proceso de movilizaciones tan potentes, incluso la derecha del país, representada por el diario El Comercio, por cámaras empresariales, dijeron, bueno, en esta situación es mejor que renuncie y que el proceso ese de impunidad en el que estaban inmersos, los nuevos gobernantes, ese parlamento absolutamente ilegítimo, llevara a que tuviera que ser elegido un nuevo presidente, que es el señor Sagasti, neoliberal, de centro, que aparentemente no tiene casos de corrupción sobre sus espaldas, pero que es continuista respecto al modelo anterior. ¿Qué nos deja esta situación? Nos deja que en uno de los países donde la pandemia de coronavirus ha sido más intensa, donde el número de muertos es uno de los mayores del mundo, en porcentaje de la población, más de mil muertos cada millón de habitantes, y una cantidad muy grande de infectados, sistema sanitario inexistente, deficitario. Bueno, en esa situación, la población se lanza a la calle muy furiosa, muy enojada, en contra de este gobierno. Lo que viene ahora, pues es una gran incertidumbre. Incertidumbre porque estamos en un momento en el cual la calle está activada, ustedes podrán, habrán visto y podrán seguir viendo escenas de plazas repletas de gente, de muchos jóvenes activados en la calle, y a su vez de un sistema político totalmente, no solo deslegitimado, sino en el que ya pocas personas creen. El problema que hay es que seguramente de las próximas elecciones no nazca un poder ejecutivo, un gobierno y un parlamento diferentes a los actuales. En primer lugar, el modelo económico fuertemente extractivo, muy volcado hacia la minería, cielo abierto, ese modelo no está en cuestión. Las élites del país se empeñan en continuar con ese modelo, que es el que está causando la gran polarización social, la pobreza, la informalidad que dominan en Perú, y que ha hecho que la pandemia no pueda ser combatida de una forma adecuada. Ese modelo lo implementó Fujimori en la década de 1990 y continuó sin cambios. Ha seguido profundizando en los últimos 20 años de democracia, a pesar de cinco gobiernos que han pasado, y no hay razones para pensar que haya una fuerza social capaz de deslegitimar este modelo económico. Creo que este es el principal problema que tiene el Perú. El segundo problema, ya lo mencioné, es la continuidad de un equipo político que no está a la altura de las circunstancias. El sistema político es totalmente corrupto, totalmente ilegítimo, y no hay un sistema político alternativo. Sube un presidente, supongamos, digno, no corrupto, y rápidamente va a ser deslegitimado. Esto es una herencia del Fujimorismo. Aparte de que el Fujimorismo, en la voz y en la candidatura de Keiko Fujimori, todavía tiene un peso político importante, pero todos los partidos, salvo la izquierda, que una parte de ella, del Frente Amplio, votó la vacancia de Martín Vizcarra, también tiene problemas en este sentido porque no ha estado a la altura de las circunstancias. Creo que la inestabilidad política no se va a resolver en las próximas elecciones, lamentablemente. Creo que Perú va a seguir siendo un país con un estado muy débil, con una sociedad poco organizada, o organizada insuficientemente, para decirlo, con más justicia. Y en ese sentido, los próximos años del país no auguran nada positivo. Esto es triste decirlo, pero espero y deseo que de esta crisis salgan nuevos movimientos, nuevas formas de organización popular. Como existen en Chile, cientos de asambleas populares que ahora se están reactivando después de un referéndum que no resolvió grandes cosas, pero que exigió una nueva constitución. Entonces, el panorama que se le presenta al Perú es bastante lúgubre. A mi modo de ver, no hay soluciones importantes o soluciones de cambio de régimen, porque el cambio de régimen no es solo cambiar al gobierno, es enterrar definitivamente el modelo extractivo, exportador, y que genera más de un 60% de población con derechos recortados, en la informalidad, y en esa situación no creo que las cosas vayan a cambiar. Este es el panorama que tiene Perú, pero no es muy distinto al panorama que tiene América Latina. También tuvimos elecciones en Brasil, elecciones municipales, en donde los partidarios de Bolsonaro salieron debilitados, pero se fortaleció el sector de centro-derecha. La izquierda tuvo un pequeño repunte en San Pablo, pero en el conjunto del país, la izquierda sigue estando muy debilitada, y es la situación de América Latina toda. Hay movimientos, hay luchas, hay resistencias, Perú en esta semana anterior fue un ejemplo de que es posible en la calle y con luchas potentes destituir gobiernos, pero hasta ahí llega la fuerza, hasta ahí llega la potencia de los sectores populares. Creo que si no se encara desde abajo proyectos de larga duración, esta crisis va a seguir horadando los sistemas políticos, las democracias, y con un trasfondo que es para mí el más importante de todos. Hemos perdido proyectos de país. No hay un proyecto de país alternativo al extractivo neoliberal. No hay un proyecto de país alternativo a las locomotoras, minera, etc., como las que tienen allí en Colombia. Mientras eso no surja, mientras no haya una alternativa real, que no la van a encarar las élites que se benefician, las clases dominantes de este panorama, veo muy difícil que se pueda revertir en serio el panorama que no favorece a los sectores populares en nuestro contexto. Las crisis que por estos días sobrelleva el capital a nivel global y sus manifestaciones de distinto tipo en varios de nuestros países ha permitido que veamos con mayor claridad la ausencia de proyectos alternos, con suficiente reconocimiento social para evitar por su conducto el reacomodo de las viejas y nuevas oligarquías, para llevarlas a su límite y transitar hacia novísimos modelos sociales, con otras economías y otras formas de organización y reproducción social. Hay que orar para que suplamos este vacío en corto tiempo y así lograr, por ejemplo, que proyectos como los que pretenden con el fracking, con las anunciadas consecuencias negativas para la naturaleza y quienes la habitan, no se concreten. Proyecto de explotación hidráulica con el que insisten y no desisten en Colombia, como queda claro en nuestro tercer y último informe. La noticia alertó de nuevo la opinión pública, al tiempo que revivió un debate que ya cuenta con cerca de una década de pros y contras. El pasado 2 de noviembre, la Procuraduría, a través de un fallo a cabeza de Andrés Mutis Banegas, procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado, solicitó a este tribunal la máxima jurisdicción de lo contencioso administrativo del país, anular el Decreto 30.04.13 y la Resolución 90.341.14 del Ministerio de Minas y Energía, a partir de los cuales quedaron establecidos los criterios y procedimientos por cumplir al momento de llevar a cabo la exploración y explotación de yacimientos no convencionales con la técnica de estimulación hidráulica, más conocida como fracking. Pedimos una licencia, después simplemente cambiamos de convencionales a no convencionales, los procedimientos no están siendo claros. Cuando esta empresa llega, pues inicia con socializaciones, intentando engañar a la gente. Primero dijeron que eran no convencionales, luego salieron, cuando ya se vieron en evidencia y con las primeras acciones salieron a decir que no, que era simplemente un proyecto convencional. La solicitud del Ente de Control Público, en parte retoma, además de ampliar lo argumentado por el propio Consejo de Estado, el 8 de noviembre del 2019, cuando suspendió provisionalmente igual decreto e idéntica resolución. En esta escena, la Procuraduría aduce que la práctica del fracking no es compatible con los principios de precaución y desarrollo sostenibles previstos en la Constitución. No garantizar estos principios significa que al aplicar la técnica de estimulación hidráulica se podría acarrear afectación grave e irreversible del medioambiente al tiempo que, desconocer el principio convencional y constitucional de precaución. Como consecuencia de ello, la Procuraduría solicita al Consejo de Estado aplicar el principio de precaución. La solicitud en cuestión recibió de inmediato el rechazo del gremio petrolero representado por la Asociación Colombiana de Petróleo, ACP. Según Francisco José Lloreda Mera, subpresidente, lo argumentado por el ente de control carece de rigor científico y se refiere únicamente a la solicitud de nulidad de las normas que conforman el reglamento técnico y no la técnica del fracking. E insisten, en los argumentos planteados se cita de manera equivocada el principio de precaución y el principio de desarrollo sostenible al confundir impactos con riesgos y desconocer que lo relevante en este tipo de proyectos es el alcance del principio de prevención, que permite el manejo de los impactos a través de lo dispuesto en las licencias ambientales. Sin reparar en las lecciones arrojadas por el uso de esta técnica de perforación de la tierra en diversos países del mundo y las consecuencias que hay en materia ambiental y en otros campos arroja la explotación de petróleo para las comunidades, alegan sin rubor alguno. La industria del petróleo y gas ha sido aliada al desarrollo nacional y ha actuado en el marco de lo dispuesto por las licencias ambientales en sus proyectos, de manera que los impactos existentes puedan prevenirse, mitigarse o compensarse. La pregunta sería la siguiente, si Ecopetrol y las empresas que explotan hidrocarburos no han remediado el impacto ambiental de los convencionales, de lo que hacen tradicionalmente, imagínense entonces esos no convencionales, que ni siquiera están en la capacidad de remediar lo que hacen hasta hoy. Mirando la chequera que les permite compensar daños y perjuicios, y no el entorno natural ni las comunidades que verán afectadas su territorio, así como su economía y vida diaria, el presidente de la ACP insiste en la necesidad de llevar a cabo la explotación y exploración de campos a través de la cuestionada técnica de estimulación hidráulica, pues hoy más que nunca son clave para la generación de ingresos y reactivación económica y social del país. Un argumento en la senda de lo ya dicho por María Fernanda Suárez, exministra de Miras y Energía, quien aseguró que lo decidido por el Consejo de Estado llevaría a una mayor devaluación del peso frente al dólar. Después del boom que comenzó en 2002 y terminó en 2012-2013, los indicadores en términos de deuda externa en el país son mucho peores de los que había, entonces ¿de qué sirvió el boom? Inyectar miedo, esa parece la función permanente del poder, sin importar el interés y calidad de vida de las mayorías. Es importante recordar que en la disputa que los movimientos sociales, comunidades que proveen serán afectadas de salir avante ese tipo de explotación de hidrocarburos y los sectores económicos con inversión en exploración, explotación, comercialización de petróleo y sus derivados. En curso ante el Consejo de Estado, los primeros recibieron un espaldarazo con lo decidido por la plenaria del Senado el pasado 2 de septiembre con 44 votos en contra y 39 a favor. Se opuso a la prolongación de contratos, convenios o figuras contractuales, celebradas por el gobierno para el desarrollo de yacimientos no convencionales. Es que la corrupción que existe alrededor de estos procesos, tanto externos como internos a nuestro gobierno, no han permitido que una industria como esta pueda reflejar al menos un mínimo porcentaje de las ganancias en aquellas regiones en donde está ubicada. Como si no fuera suficiente, con las presiones que desde todos los ángulos del poder reciben los jueces de lo contencioso administrativo, el 9 de noviembre, Philip Goldberg, embajador de Estados Unidos en Colombia, reclamó vía libre para la explotación petrolera vía fracking en el país. Es irónico que Ecopetrol esté haciendo colaboraciones con empresas norteamericanas para hacer fracking. Esperamos por ello. Lo mismo acá en Colombia, en un futuro cercano a medida que trabajamos con las diferentes medidas administrativas para que las empresas norteamericanas puedan hacer lo mismo en Colombia. Es importante no olvidar que el fallo del Consejo de Estado de noviembre del 2019, que posterga su concepto final sobre el fracking, hasta tanto no se evalúen los posibles efectos de diverso orden por su implementación, dejó abierta la puerta para realizar las pruebas sobre terreno que permiten construir un criterio sobre este particular. Para ello, el Ministerio de Minas y Energía sacó a licitación para perforar unos pozos piloto, los primeros de los cuales fueron ubicados en las cuencas Magdalena Medio y Cesar Ranchería, y adjudicados a Ecopetrol ExxonMobil y Drummond Energy. Si las pruebas logran el aval de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, estas empresas quedarían explotando en propiedad estos territorios. Así como en este primer paquete autorizado por la ANLA para realizar pruebas, hay empresas estadounidenses. El embajador de este país está seguro que también las habrá en la segunda ronda de pruebas piloto autorizadas por la Agencia del Sector, la que tomó la decisión ante solicitud de Ecopetrol de sacar a licitación otros cuatro proyectos, los que serán aprobados para obtener tanta información como sea posible. Como lo aseguró el pasado 10 de noviembre Armando Zamora, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Como puede deducirse, la pugna está ardiendo y cualquier decisión puede tomarse. Aunque la creciente y evidente presión del sector empresarial, tanto nacional como internacional, como el inocultable apoyo del gobierno de turno, hacen temerlo peor. La disputa por y para poder vivir y gozar la vida en dignidad está a la orden del día. Tras ese propósito, equilibrar vida cotidiana y convivencia armoniosa con la naturaleza es fundamental. Construir proyectos políticos, sociales y comunitarios con aliento medioambiental, energía y liderazgo de las mujeres, audacia juvenil, potencial de barriada y vereda, ético y con vocación internacionalista es fundamental. Tras estos retos, un sistema nacional de comunicación alternativo es fundamental. La vacuna es parte de reconstruir en la cual todas y todos ustedes con sus luchas y sueños tienen el espacio abierto para compartirlas con el país. No dejen de enviar sus comentarios y propuestas para que entre todas y todos hagamos de otra sociedad una posibilidad cada vez más tangible. Recuerden, informarse para luchar es el primer paso para la realidad.